Dice, Nicolás Petro irá a juicio al dejar de colaborar con la Fiscalía. Me han presionado para convertirme en un arma contra mi padre, dice el hijo de Petro. El hijo del presidente enfrentará los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que supuestamente cometió durante la campaña de su padre. El hijo del presidente ha dado un giro radical en su estrategia para defenderse ante la justicia. Nicolás Petro ha dejado de colaborar con la Fiscalía y por tanto irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hoy inicio la lucha de mi vida, decía, ante la Fiscalía. Hasta ahora, el mayor de los seis hijos de Gustavo Petro había logrado un principio de acuerdo con la acusación, lo que suponía de facto reconocer los delitos que se le imputaban. Pero de golpe ha cambiado de táctica y ha preferido encarar un juicio de resultado incierto. Los problemas en los tribunales de Nicolás han sido un verdadero dolor de cabeza para el presidente que hasta ahora, tras 30 años en la política, no se había visto salpicado por un problema de corrupción en su entorno más cercano. Pues, bueno, la verdad que ya son varios los problemas de corrupción que tiene este hombre porque ha sido acusado de comprar votos con dinero del narcostado de Venezuela. Bueno, llevamos escasamente un año de gobierno de Petro y yo que sigo muy de cerca la actualidad en Colombia porque viví allí también varios años. La verdad que preocupa, pero es que es lo que estamos hablando siempre. Suceden, salen noticias, pero no pasa nada. Y se mira para otro lado y se sigue sucediendo. A mí lo que sí que me da tranquilidad es, dentro de nuestros países iberoamericanos, es la justicia colombiana, que por lo menos hasta el momento sí que es una de las más sanas de Iberoamérica y veremos qué sucede. Hasta las cifras que tengo yo de este lavado de dinero en campaña son 250.000 dólares, que dentro de lo que se mueve en este tipo de campañas electorales tampoco es una cantidad muy grande y no creo que tenga una pena muy alta. Habrá que estudiarlo y ver lo que pide la fiscalía, pero no es una cantidad muy alta lo que se ha descubierto por lo menos hasta el momento.